Bienvenidos, una vez más continuamos con nuestro recorrido aquí en el segmento turístico para ABC TV. Hoy nuestro destino, las islas de Putihank en el estado de Massachusetts. Putihank es una pequeña isla que forma parte del grupo de las islas Elizabeth. Sin un bote, solo se puede llegar a través del ferry o en taxi acuático. Increíblemente, la población total de la isla es de solo 25 personas. Pero es durante el verano que llegan cientos de turistas para instalarse en sus casas de verano o en los dos hoteles de la isla. Los veraneantes pueden encontrarse con algunas reglas peculiares. La venta de alcohol está prohibida. Tampoco existen discotecas, bares ni teatros. Solo aquellos que disfrutan de hacer kayak, pesca, caza y deportes acuáticos pueden aprovecharla al máximo. Para transportarse dentro de la isla, se utilizan solamente las piernas para una buena caminata o carritos de golf a batería, ya que no se permiten vehículos motorizados y tampoco existen estaciones de servicio. Putihank cuenta con un pintoresco mercado, su propia tienda de merchandising y una librería. En su pequeño museo se expone con mucho orgullo la historia de la isla y la muestra de esta temporada tiene que ver con su especialidad, la pesca. Pero vivir en Putihank también tiene sus ventajas. Además de la buena pesca y la seguridad de la isla, las hermosas playas son su principal atractivo incluso durante el invierno. Las Islas de Putihank, otro de los destinos que te traemos para ABC TV. Soy Belén Bogado desde Estados Unidos.